Ahora me pongo ya el franco y vamos a ver qué tal se me da el franco Dominación, somos los chinos Ahí va, le hemos liado Ay, cómo me puedo cambiar de... Cuando me maten es cuando me puedo cambiar, que sí Bueno, pues nada Bandera china Venga, capturando Wow, que me lo he cargado con la granada Me lo he cargado con la granada Uy, que este es de los míos Vamos a por A, vamos a por A Bueno, tío, qué manera A matarme más tonta Vamos a cambiarnos A reconocimiento A reconocimiento le han puesto lo de El C4 Eh, no lo sé, tío Ahora no le eché sin gustar ¿Qué pasa, tío? Hola, friendly Bueno, tío, qué hostia me he dado No, 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 no Oh, no No, no He puesto C4 tío en el A tío No puedo subir que no lo hace eso Dejadlo que capture A tío Que soy yo Que soy yo No tío No capturará nada tío Vamos Estoy aquí haciendo el tonto Vale mía tío Le vamos a pillar toda la bandera No 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 Si el niño subiendo a la escalera tío Y no sé si lo ha matado Si lo ha matado Vamos a matarlos con el C4 capturando la bandera tío Uy tío Pues sí que sufro Sí Bueno tío al menos captura la bandera Yo me quedo sin balas tío Uy 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 He copiado a frango tío Vaya mierda No 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 oh dios si le veo la bala a volar no quien a recargarme me cago en la leche joder ¡Aquí está! ¡El franco cuesta! ¡Aquí lo han matado! ¡Me lo he matado! ¡No, no, no, no! ¡Buah, tío! ¡Me lo he cargado! ¡Ah, no! ¡Asistencia! ¡Encima manda asistencia, tío! ¡Vamos, sube, machote! ¡Vale! ¡Por atrás, tío! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¿Quién coño me dispara por él? ¡Oh, me lo he cargado! ¡Madre mía, tío! ¡Exacto ya he muerto! Creo que vamos a ganar, pero por paliza, ¿eh? ¡Sí! ¡No han capturado nada, tío! ¡Por paliza hemos ganado, tío! ¡Cuánto ha hablado de la venta! ¡Siete minutos! ¡Qué partida más rápida, tío! ¡Partida! ¡Partida exprés! ¡Al menos he hecho el gilipollas, tío! ¡Con el C4! ¡Oye, nada, chavales! Si os ha gustado, dale a like, comentar y ya mismo estaremos con Battlefield 4 ya explorándolo todo. ¡Hasta luego, chavales! ¡Hasta luego!